Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. El Hogar Infantil Santander es una de las instituciones que busca vincular a sus infantes a las distintas fechas especiales y actividades que se desarrollan en Santander de Quilichao. Esta vez, con motivo de la 48ª Feria de Santander de Quilichao, ellos decidieron hacer la chiquiferia. El Hogar Infantil Santander adelantó la celebración de las ferias. En esta oportunidad se llevó a cabo la primera chiquiferia, un espacio donde los infantes fueron los protagonistas y disfrutaron de diversas actividades. Hoy estamos celebrando un gran día la chiquiferia del Hogar Infantil Santander, porque con eso estamos fomentando el derecho a la recreación y al deporte, donde los niños lo pasan muy bien, se disfrutan y recrean en compañeros. Hoy hay diferentes juegos, entre ellos tenemos la chiquiteca, los brinca-brinca, los inflables, las motos y mucho juego de diversión. Estamos resaltando el derecho a la recreación y al deporte de nuestros niños. Los niños están enloquecidos, están muy contentos y muy divertidos hoy en este día tan especial. Es la primera vez que hacemos la chiquirumba, la chiquiferia, pero cada mes hacemos actividades de recreación y deporte. Invitamos a todas las sedes educativas que luchemos por el bienestar de nuestros niños, ya que ellos son el futuro de Colombia, con esta serie de actividades deportivas y recreativas. Afirman que estas actividades son de gran importancia, ya que ayudan a los infantes en su proceso de crecimiento y desarrollo, donde pueden compartir junto a sus demás compañeros y docentes espacios lúdicos, donde adquieren nuevos conocimientos a través del juego, y a la vez aplicando los valores que se deben de tener. Nosotros en Santander de Clichao, pues tenemos entendido que se va a iniciar la próxima semana las ferias del municipio. Nosotros quisimos pues como adelantarnos, empezamos a realizar hoy una chiquiferia. Es una gran diversión para todos nuestros niños. Ellos están súper contentos. Son muchos juegos divertidos, lúdicos. Lo estamos tratando pues para que nos salga bien. Siempre queremos el bienestar de nuestros niños. Aquí la participación siempre. Tenemos mucho apoyo de los padres. Es por eso, porque no trabajamos solos, siempre contamos con la ayuda de nuestros padres de familia. Es por eso que día a día siempre tratamos de darle lo mejor a los niños, pues que no solamente no sea pedagógico, sino que también sea muy recreativo. Esta es una de las muchas actividades que el Hogar Infantil Santander acostumbra a realizar cada mes. Y por supuesto, contando con el apoyo de los padres de familia, quienes siempre están ahí apoyando a sus hijos para que estos eventos se lleven a cabo positivamente. Es muy bonito. Para eso escogimos esta profesión. A los niños tenemos que siempre brindarles lo mejor. Pues sería magnífico que todos los hogares, pues por lo menos que si estamos dando este ejemplo, que sea para bien, que los niños, todos los niños se lo van a agradecer. Es muy gratificante para ellos. Los padres de familia se han portado muy bien con nosotros, porque si no, sin ellos, esto no se pudiera realizar. De verdad que les queremos agradecer y pues que el apoyo siga constantemente durante todo el año y los que vienen. La invitación es para que más planteles educativos, ya sean jardines, escuelas o colegios, trabajen de la mano y realicen esta clase de eventos donde todos los integrantes puedan ser partícipes, con el fin de recrearse pedagógicamente. ¡Gracias!